La utilización de un avión oficial para ir a mítines electorales por parte del presidente del gobierno está protagonizando la campaña para las europeas. Así lo justifica el gobierno. El presidente del gobierno realiza sus desplazamientos de acuerdo con las medidas de seguridad que conlleva el cargo. Siempre. Mientras, el PP sigue con las críticas a Rodríguez Zapatero. Yo creo que el sentido común te dice que tú no debes utilizar un avión público para ir a un mítin y el sentido común te dice que el domingo tienes que seguir utilizando la protección, la escolta y el coche que tengas asignado. Y el PSOE contraataca. Creo que hay otras revelaciones que afectan a viajes de miembros del gobierno del Partido Popular utilizando aviones de las Fuerzas Armadas para acudir a actos electorales, mítines, entre otras actividades. Y lo único que puedo subrayar es que una vez más se pone de manifiesto la hipocresía, la cobardía moral, el doble rasero del Partido Popular, esa política de baja calidad que nada tiene que ver con lo que está en juego el próximo 7 de junio. López Aguilar se refiere a la utilización de aviones oficiales por Aznar, Rajoy o Trillo, según informaciones difundidas hoy. Gracias por ver el video.